El partido en el estadio de Atanasio Girardot, que será el próximo 16 de diciembre, ya tiene vendida la boletería, 44 mil boletos están en las manos de los hinchas del Deportivo Independiente Medellín. Ayer quedaban 2 mil boletas que no fueron renovadas por los abonados y fueron vendidas en taquilla. El Medellín no llenaba el estadio desde la final del 2016, curiosamente fue con Junior. Y se habla que este miércoles Medellín tendrá un partido amistoso frente a las Águilas 4 de la tarde en el estadio Atanasio Girardot, partido por confirmar.